Mi compañero de supermercado Benja, ¿me das banana? Ay, un poquito Un poquito Ok Hola, les acabo de publicar un video que lo hicimos más feo, tipo film que en serio lo hicimos con demasiado, demasiado cariño. Quiero que lo vean y con honestidad me dejen su feedback en los comentarios, ¿qué les pareció? Bueno, todo comenzó porque yo tenía como un concepto una idea y desarrollé como un estilo un outfit en base a eso y después Maffe con toda la parte creativa ayudó a montar las escenas de lo que sería la historia del film y en verdad lo hicimos con demasiado cariño quiero que me digan que el escenario lo editó así con un efecto que yo creo que va muy acorde con la época en lo que yo me imaginé que se desarrollaba este concepto abstracto que pasó en mi mente pero en fin, quiero saber ¿qué les parece? para ver si sigo creando contenido de ese tipo solo para ustedes Me perdonan la pinta o sea, hoy fue domingo pero así domingo en mayúsculas este... acabo de bañar a vida y después de bañar a vida que me dejó empapada me bañé yo entonces, bueno es esta circunstancia que vemos vean, yo hago esto preparar las batatas como si fueran papitas fritas pero muy finitas y cocinadas en el air fryer quedan tostaditas y es lo más rico del mundo bueno y cerramos el almuerzo con este regalito que me acaba de llegar de Young Masterpiece está súper linda muchas gracias por el detalle y aquí está el anillito también estaba este choker que no lo había visto al principio está súper lindo siento que se va a ver súper cool con un look de noche cuando me lo ponga se los enseño a ver qué nos parece quería tomar una foto donde se viera como mi reflejo y el reflejo del espejo y así como que pero nada que va no soy muy buena tomando selfies salió así como recortada por la mitad nada que ver pero bueno vamos ahorita tenemos el Coco Beauty Club de Chanel estoy atrapada bajo la lluvia o sea hay un palo de agua obviamente lluvando sin paraguas así que no sé será estar aquí en el carro jangueando hasta que ya llegó alguien con un paraguas no falsa alarma sigo atrapada aprovechando que estamos aquí vamos a hablar del giveaway que les publiqué es del nuevo perfume el interdit de yo siempre digo Givenchy y me corrigen así que lo voy a tratar de decir bien Givenchy está buenísimo el perfume es el perfume y el labial rojo típico de ellos que es un espectáculo el concurso es sumamente sencillo solamente tienen que etiquetar a tres amigas estar siguiendo mi cuenta y utilizar el hashtag de la campaña olvídense de los giveaway que son y que sigue a esta persona y a toda su lista de contactos y sigue la cadena y toda la gente que esa gente sigue y a la abuela y a la tía que eso es un despelote no 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 aquí es demasiado fácil son pasos súper sencillos la ganadora la anuncio yo el lunes anuncio la ganadora por aquí por los insta stories es un concurso para Panamá pero si no vives en Panamá y tienes a alguien que conozcas que te lo puedas recibir te lo puedas hacer llegar o le quieras dar la sorpresa o como lo quieras manejar igual puedes participar saben que yo me voy a bajar porque llevo 15 minutos aquí y nadie ha salido a buscarme y el evento comenzó hace 10 minutos así que 1, 2, 3 este story fue completamente innecesario ya llegamos estoy en el baño porque me estoy secando el palo de agua que me cayó encima pero bueno vamos a ver que nos depara las tendencias del make up y este que es y este que es no 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 Gracias.